¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es un... es... un hueón que se ve cool arriba de un scooter? Algo no tiene sentido. Quizás, solo quizás, esta generación de scooters más grandes, más potentes y con más suspensión tienen algo que decir al respecto. Dejando de lado el aspecto visual, déjenme contarles por qué creo que esta nave es una tremenda solución para el transporte en la ciudad. Como punto principal, no hay nada nuevo que aprender. Simplemente, en este caso, adaptarse a la potencia. Me acabo de subir esta boda, una locura. Bro, pop. Uh, cómo tiras. Personalmente, no conozco a nadie que no sepa andar arriba de un scooter. Tomas el manillar, subes un pie, te empujas y listo. Aprendiste. La no curva de aprendizaje es, en mi opinión, el factor clave de que muchas personas elijan este tipo de vehículos eléctricos como primera opción. No sería un review de este canal si no intentáramos exigirlo al máximo, así es que solo les diré que una imagen vale más que mil palabras. Gracias. 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 Se ve extraño, pero la sensibilidad es brutal. Con un peso de 35 kilos, este bloque caería en la categoría de bastante pesado de levantar. Aún así se puede plegar y entraría en el maletero de un auto o en un pick up. Sobre el andar, tenía algunas dudas sobre la estabilidad a grandes velocidades, pero me di cuenta que mientras tomas más velocidad, usas menos el manillar para doblar y te apoyas más con tu peso. Se siente casi como andar en tabla, pero con mucha más confianza, ya que tienes algo de lo que aferrarte con las manos. Y ya que puedes jugar con el manillar de lado a lado, puedes jugar a inclinarlo en las curvas o inclinar tu cuerpo. Probablemente se ve estilo retro, pero se siente bacán. Los aspectos que más me gustaron de esta nave fueron su capacidad todoterreno, que es impresionante para ser un scooter, lo suave que es su andar en las calles que inspira mucha confianza, la velocidad que entrega, que en mi opinión para el transporte urbano es más que suficiente, y la capacidad de frenado que tiene, que es brutal. Sí, iba pisteando como un campeón y estaba frena muy fuerte, frena muy fuerte. Las ruedas inflables ayudaban a que el andar fuera aún más suave y el agarre en pavimento con los neumáticos tipo MotoGP fuera brutal. ¿Les comenté que es tracción a las dos ruedas? Tiene un motor en cada rueda y tú decides si usas uno o los dos con un botón en el manillar. Personalmente lo usaba siempre en modo dual, que es con los dos motores, y gracias a esto se portaba tremendamente bien en senderos, caminos de ripio y todoterreno en general, como lo haría un 2x2. No es la máquina con más torque del mundo, pero aparentemente estos vehículos eléctricos cuentan con lo que yo denominé microtorque, lo que significa que en pendientes severas te llevarán a la cima lento pero seguro. Algunas cosas que no me gustaron personalmente fue la cantidad de modos de manejo que ofrece. Entre la pantalla y los botones deben haber como 12 combinaciones distintas, más un menú oculto de 10 opciones más en la pantallita. Yo al final simplemente lo dejaba siempre con la potencia máxima, como la gente normal. Acelera fuerte. Cada vez que acelero me tengo que apoyar full en el pie atrás que está metido allá atrás de ese tapadarro. El sistema del acelerador, como vieron en un vídeo anterior, fue una modificación necesaria para mí porque el gatillo me quedaba muy incómodo. Respecto a las ruedas, si bien voy a preferir ruedas con cámara y aire en vez de neumáticos macizos siempre, pinché tantas veces que perdí la cuenta hasta que cubrí las cámaras de las ruedas con más cámaras entre la cámara y el neumático. Suena a trabalenguas pero funcionó. Viene con la opción de freno regenerativo pero se lo quité el día 1 desde el menú de la pantallita porque sentía que era poco predecible. Está con un freno regenerativo que se activa antes de tocar los frenos, entonces... Mi amigo, como que engancha. El freno me desestabiliza. Hay que tener presente que los discos de freno están tan cerca del piso que no es muy difícil darles con una piedra o de alguna otra manera. Las suspensiones se portan increíbles, a pesar de que los chocs son puro resorte. Hay quienes les ponen choc de aire, pero para el uso que les di los resortes fueron más que suficiente. La dirección también fue otro tema que tuve que ajustar por el maltrato que le dimos, pero luego de apretar todo y poner una versión nueva del sistema de plegado, la rigidez del poste del manillar aumentó un montón. Cachate mi nada, espacial. Cuando aprieto el freno hace blip, blip, blip. Y hasta que estoy parando con el hombro ni un carajo. A pesar de los detalles que les conté, este patín comparado con los pequeños que uno arrienda en las calles se siente como un camión. Y la seguridad que entrega gracias al tamaño de la plataforma, las ruedas, la suspensión y los frenos es muy pero muy superior. Como les decía, se siente como una motito disfrazada de scooter, con todas las conveniencias que implica un vehículo eléctrico. Habiendo probado este bólido por algún tiempo, creo que se lo podría recomendar a cualquier persona que le gustaría transportarse en un scooter que no dependa exclusivamente del pavimento, ni de senderos lisos en perfecto estado. La capacidad todoterreno de esta cosa me sorprendió al punto que les puedo decir que si los obstáculos no sobrepasan las capacidades del tamaño de las ruedas, están prácticamente al otro lado. También se lo recomendaría a quienes ya hayan experimentado con scooters más pequeños y hayan decidido que quieran más comodidad, seguridad y velocidad. Quiero aprovechar este momento para darle las gracias a mi tocayo Germán de Marcados Mobility por confiar en mí para hacer este review. Agradecerle por la buena onda y la tremenda disposición que ha tenido conmigo desde que nos conocimos. Espero que les haya gustado este video, ojalá inspire a alguien a darle una oportunidad a esta tremenda opción de transporte urbano y sobre todo, muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias!